La transformación pacífica del país 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 a la hora de desayunar. ¿Qué decir sobre esa nota periodística que hoy está impresa? Pues que es una absoluta mentira. No será la primera vez ni la última. Seguramente que miente el diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. Le aprecio estos minutos. Muchas gracias. Pues ya ven, así se las gastaron. Y hay que hablar del miserable de Javier Lozano. ¿Dónde está? ¿Algún video o mensaje del presidente? Al menos hay una foto. El parte médico. Son un apunte de responsables. Ahora resulta que quieren ver al presidente todos los días, ¿no? Cuando sabíamos antes, los presidentes ni siquiera sabíamos en dónde andaban. Ni se sabía absolutamente nada de ellos. Solamente cuando iban a dar su informe. Para que vean que esta oposición es de lo más miserable. No sé por qué no me late ese tuit. No lo escribió el presidente. No es su lenguaje. Sí, lo que usted diga. Va otro día. Todo el día estuvieron especulando sobre la salud del presidente López Obrador. Justifican sus intrigas y deseos más oscuros bajo el argumento de la falta de información oficial. A pesar de que el propio presidente se pronunció en sus redes. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, les desmintió desde la conferencia mañanera todos sus rumores y especulaciones. Y aún así, seguirán inventando mentiras. Cuando el presidente regrese a su agenda pública en unos días, volverán a quedar en ridículo como en todo el sexenio. Y es que también, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, indignados por no saber. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues no ha comenzado la conferencia de prensa hoy, allá en Palacio Nacional, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es, pues, designado ayer en un tuit que, pues, muchas personas dudan que lo haya escrito el presidente López Obrador por la manera en la que normalmente escribe que siempre es en tercera persona. Y ayer, por alguna razón, todo lo escribe en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, pues sale, es válida la duda. Pero lo que se conoce como información oficial, uno, el presidente... ¿Cómo se refiere eso? A que en lugar de decir, aquí estoy, dice, aquí estamos. Aquí estamos, tenemos COVID, ¿no? Celebramos los 16 años de mi hijo menor, por ejemplo, ¿no? No sé. Hoy fuimos a Tabasco. Hoy fuimos a Tabasco. Es tercera persona. Vamos muy bien. En fin, y todo está en primera persona, en una cosa, pues sí, absolutamente atípica, como luego dicen los políticos, atípica. En fin, está comenzando la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, pero bueno, pues el tema es la salud del presidente, ¿no? La salud del presidente, tú decías, a ver si la toca, en todo caso, el secretario de Gobernación, pues a ver si toca el tema. No, y sobre todo a ver si aporta información, porque si el secretario sale a decir que el presidente está bien y que está recuperando, pues, será mantener la información en secrecía. Nosotros, como muchas otras personas, consideramos que la salud de los, en los máximos niveles de los servidores públicos de un estado, sean jueces, desde luego sea el presidente, debe tener un elemento de información pública. Pero en este gobierno que cierra todo lo que pueda cerrar de información, esto no es la excepción. Entonces, la... Pues ya ven, ¿por qué lo cierra? Porque empiezan a hacer simplemente eso. Especulaciones. Y sabemos que el presidente ha sido muy reservado en todos sus temas. Pero bueno, ahí lo veremos en unos días, como siempre, fuerte, un roble, y le deseamos una pronta recuperación, que descanse, que bien, que se lo merece el presidente de la república. Hemos visto que todos estos años ha estado al full. Y yo creo que, pues, igual. Y esto le viene como una recarga de pilas para que lo que resta. Porque se viene una parte muy importante. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden. Estamos en busca de la información. Para esta cuarta transformación. Nos vemos. En una siguiente emisión.